Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con Miguel Zavala. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Vamos a desarrollar este programa bastante interesante, importante. Les vamos a contar un poco, Miguel. Tenemos a la doctora, nada menos que a la doctora Elena Morettini, directora global de Negocios Sustentables de Globan. Vamos a hablar de minería, energía y nuevas cadenas de valor. Un tema bien importante, el tema de sostenibilidad. Así es, Jorge. También tenemos la presencia de Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, con que vamos a tratar sobre el tema de la minería y cómo ha sostenido a la economía este primer semestre del año. Así es, a pesar del bajo crecimiento del primer semestre del Perú, la minería ha hecho que no sea negativo. Y él nos va a contar un poco más, que no sea negativo el crecimiento. Estamos en un crecimiento muy bajo y necesitamos de la minería más que nunca y de sacar los proyectos adelante, pero vamos a esperar a hacerle las preguntas a nuestros invitados para poder ver estos temas que son fundamentales para el desarrollo de todos los peruanos. Todos los peruanos necesitamos de una minería que salgan adelante los proyectos para que de esta manera la economía pueda crecer y así impactar en todos los peruanos. Ahora quisiera, por favor, darle pase para la pregunta de Twitter X de la Semana de Rumbo Minero. Adelante. A la pregunta. El sector minero ha propuesto la creación de un centro integrado de coordinación público-privado para enfrentar la crisis climática, ya que es un sector que opera en lugares altoandinos y que buscan que esa experiencia se emplee ante el fenómeno El Niño. ¿Considera usted qué? A. El gobierno debe encargarse 0%. B. Mineras trabajen solas 29.4%. Trabajen en conjunto 70.6%. Muy interesantes los resultados de la encuesta. Acuérdese que al final tenemos la nueva encuesta de la Semana de Rumbo Minero para Twitter X. Ahora vamos a escuchar a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio del Ambiente, en cumplimiento de su rol como Autoridad Ambiental Nacional, dispuso la modificación del listado de inclusión de proyectos de inversión sujeto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, respecto a los proyectos de inversión de residuos sólidos, tal como lo establece la Resolución Ministerial 260-2023-MINAM, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, declaró que existen 12 proyectos mineros en Arequipa listos para ejecutarse si se logran las condiciones correctas, los cuales pueden agregar 800 millones de dólares de impuestos adicionales para el Estado. Muchas gracias a Gabriela Chico Man por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Bienvenido, Carlos, a Rumbo Minero. Mucho gusto. Carlos, la primera... Hablemos de los primeros seis meses, ¿no? El primer semestre en economía, de enero a junio hemos tenido una caída como país de 0.45% más o menos y un poco lo que aguantó todo, me parece, ahora nos explicarás tú, es el sector minero que creció casi 10%. Ahora, ¿qué tanto el sector minero puede hacerse cargo de lo que estamos sufriendo? Ahora se habla de, a fin de año, de un crecimiento de 0.algo. ¿Cómo ves las cosas? Mira, efectivamente la caída de este primer semestre ha sido del 0.45%, pero hubiera sido cercano al 1.5% si no hubiera sido por la minería, o sea casi el triple. Entonces, creo que evidentemente en las circunstancias actuales, actividades como la minería, que normalmente son muy relevantes o bastante relevantes para la economía nacional, se tornan aún más, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de cómo hubiera caído la economía en el primer semestre sin un crecimiento como que hemos observado en la minería, ¿no? Este crecimiento viene explicado porque en el primer semestre de 2022 tuvimos paralizaciones importantes en Coajones y en Las Bambas que no tuvimos en esa similar dimensión este año, ¿no? Y luego está todo el efecto, pues, de la actividad de Keyabeco en este primer semestre y que va a continuar con ese dinamismo o ímpetu en este segundo semestre. Entonces, sí, a fin de año el IPEC estima que la economía debe estar cerrando alrededor o con un crecimiento alrededor del 0.8%, ¿no? Y ahí está, digamos, como uno de los principales supuestos que tenemos esta actividad minera todavía pujante, especialmente motivada por el impulso de Keyabeco. Más bien, para el próximo año es que ya no vamos a tener ese impulso por el efecto estadístico, digamos, ya que Keyabeco ocurre este año y el próximo año tendría que haber algo de esa similar magnitud y eso es lo que no hay en cuanto a minería. Lo que preocupa, digamos. Sí. Carlos, un poco el banco, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reservas hace algunos días, dio un panorama económico global, regional y nacional respecto a la importancia del cobre como catalizador para la recuperación macroeconómica, a pesar de la desaceleración de China respecto al tema del cobre. ¿Qué oportunidad estamos perdiendo al no tener proyectos mineros importantes a futuro de la magnitud de Keyabeco, tener a un tiamaría paralizado que podría salir adelante y resolver de repente muchos de los problemas que tenemos actualmente económicamente hablando? ¿Y cómo visualizas el sector de acá unos cinco años, como te repito, teniendo en cuenta que no tenemos proyectos mineros de gran envergadura? Mira, efectivamente la demanda, digamos, por el cobre en los próximos 10 años va a ser tres, incluso se habla de que se va a triplicar esta demanda motivado por esta economía verde que lo ha explicado el presidente del Banco Central y Perú tiene la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de ser un proveedor mucho más relevante del cobre a nivel mundial porque tiene, pues, está entre los tres primeros países con mayor recurso aprobado, pues, de este mineral, ¿no? Entonces, la oportunidad es grande ahí porque si lográsemos aprovechar esta mayor demanda, ¿no?, sin duda la minería genera en primer lugar mucho valor agregado, tiene un efecto de encadenamiento sobre otros sectores y ahí hay un crecimiento económico, no solo del sector minero, sino en otras actividades económicas, tiene una oportunidad también o un efecto importante sobre la recaudación. No olvidemos que estos últimos dos años han sido, pues, recaudaciones récord motivados por los mayores precios del mineral a nivel internacional y la mayor producción también y tiene un impacto directo también sobre el nivel de empleo, ¿no?, por estos encadenamientos que tiene se estima que la minería emplea directamente, esto sí es un valor observado, digamos, a más de 200.000 puestos de trabajo, pero indirectamente genera en total cerca al 1.800.000 puestos de trabajo en toda la economía. Entonces, hay efectos importantes en crecimiento, en recaudación, en empleo y finalmente en reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, todo eso es, digamos, el tamaño, la oportunidad que podríamos tener, pero como mencionas, tenemos proyectos de gran envergadura, pero están en eso, en proyectos, ¿no? Están en la cartera de inversión del Minem de 46 proyectos, solo 12 tienen fecha definida, ¿no? Los otros 34 están retrasados, ¿no? Los retrasos, como mencionas, en Tía María o en Conga pueden ser en promedio de una década, ¿no? O sea, debieran haberse puesto en marcha, ¿no? Ni siquiera iniciados, sino ya puestos en operaciones hace más de una década. Y eso es un poco la preocupación que comentaba al inicio, que tenemos hacia los años que se vienen, ¿no? Si no logramos destrabar estos grandes proyectos, que yo creo que pasa por esta mayor calma, tener una mayor calma política y social que atraiga inversiones, pero también en el destrabe, en toda la, digamos, la burocracia alrededor del desarrollo de un proyecto minero, difícilmente vamos a ver que esta situación de la cartera cambie en los próximos años, ¿no? La oportunidad, por ejemplo, de destrabar proyectos como Michiquillá, Esafranal y Los Chancas, te podría ampliar la frontera de producción del cobre en un 20%. Eso te podría asegurar dos puntos de pérdida adicional cada año en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de la oportunidad. O sea, de poder crecer alrededor de dos puntos cada año, si es que logramos destrabar proyectos de inversión de unos 7 mil millones de dólares vinculados al cobre que te permita ampliar tu producción en un 20%, ese es el tamaño. Ahora, entremos a la parte de qué se hace con el dinero del Canon, regalías, estamos viendo la ejecución de las municipalidades, gobiernos regionales, es bajísima, ¿no? No tienen las capacidades para poder ejecutar de la manera correcta como manda el SNIF y todas las regulaciones que necesitamos para que eso no vaya a un monumento al sombrero o a la maca. Es muy triste, por un lado, pero como economista, tampoco da trabajo, porque si realmente este dinero se utilizaría, ya sabemos que la construcción da mucho trabajo. Si se haría una revolución de la infraestructura, de poder ayudar a construir, realmente daría mucho trabajo, por un lado, mejoraría la economía. Y dentro de esta pregunta quería también preguntarte si estás de acuerdo con un ministerio de infraestructura y construcción. Vemos, por ejemplo, al ministro de Salud supervisando construcción de hospitales. ¿Qué puede saber un doctor o un ministro de Salud? Puede saberlo, pero mejor lo va a hacer un ministerio que realmente se encargue de las obras que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Mira, el tema de la ejecución, lamentablemente, es un problema serio. Yo creo que de manera estructural detrás se esconde un proceso de centralización fracasado, ¿no? Y sobre el cual no conversamos o no hemos tenido una conversación seria como país en los últimos años. Y mientras eso no se resuelva, que requiere mucho más tiempo, es una reforma estructural, va a ser muy difícil compensar el hecho de que, efectivamente, como has mencionado, los gobiernos subnacionales ejecutan poco, ¿no? En promedio, solo dos tercios de su presupuesto por transferencia de canon y en realidad en los últimos años... Ejecutan poco y tienen muchas necesidades, ¿no? Es un montón. Digamos, la... Y es... A ver, lamentablemente, eso te lleva a que la percepción, ¿no?, que va generando es que la minería no deja los recursos para el desarrollo, ¿no? Pero los recursos están ahí, el asunto es que no se ejecutan. Eso es un primer problema. El segundo problema es que incluso cuando se ejecutan, no se ejecutan con la calidad de vida, porque tenemos más de casi 2.000 proyectos paralizados por la Contraloría, por un valor de casi 12.000 millones de soles, y cuando tú entras a ver el detalle por región, las regiones con mayores proyectos paralizados son las regiones que tienen mayor actividad minera, que tienen mayor cantidad de recursos, y ves también una gran atomización de los proyectos. O sea, son proyectos... Cusco tiene, que es la región que tiene mayor cantidad de proyectos paralizados, tiene 280 proyectos paralizados con un promedio de 2 millones de soles cada uno, ¿no? Entonces, eso te das cuenta del reto por delante. Ahora, ¿qué está haciendo el MEF? Está trabajando, ¿no es cierto?, con una cantidad de gobiernos subnacionales, alrededor de 400 gobiernos subnacionales, priorizados en hacer esta ejecución mayor y con mayor calidad. El reto es grande, ¿no? Yo creo que armar 2.000 equipos competentes para hacer inversiones es casi imposible, con 400 el reto ha sido grande. Creo que si no resolvemos estos problemas estructurales de la descentralización, no se va a resolver esto. Sobre el ministerio, creo que busca resolver en parte estos problemas, ¿no? Pero creo que si no resuelves también los problemas que se ven, solo que a diferente escala, a nivel nacional, la verdad que llámale al ministerio o llámale a la NIN, que recién se aprobó por ley, no va a realmente resolver el problema si no terminamos viendo los principales problemas, ¿no? Nos queda un minuto, Carlos, y quería comentarte acerca del tema de las consecuencias económicas y para la inversión que pueda traer el fenómeno del niño y todo este complicado panorama de cambio climático que nos afecta, que va a ser mucho más fuerte en los próximos meses. ¿Cómo puede afectar esto a la minería directamente? Mira, la minería puede verse afectada en la medida que se cierren las vías de acceso que les permita llevar insumos necesarios para la producción. Puede también verse afectada para la salida de estos productos ya extraídos. También en la propia actividad, en la medida que hayan lluvias o inundaciones que dificulten la extracción, como que también se puede, digamos, ver afectadas si las zonas de influencia están siendo afectadas y hay que destinar recursos para atender a estas zonas. Pero lo que hemos visto en los últimos episodios de fenómeno del niño es que el efecto sobre la minería finalmente no es tanto. No se concentra principalmente en el agro, en la pesca, que es lo que vemos nosotros como mayores actividades afectadas, pero en la minería no ha sido tal el efecto, al menos en los últimos episodios. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y como siempre esperamos tenerte por acá para ir comentando cómo vamos con lo que viene del próximo semestre a final de año. Encantado de volver. Gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Listo. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino hasta los más veloces del mundo que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita al mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número uno del Perú. Bien, entramos al bloque American Mining. Nos vamos a conectar en este momento con José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Encantado de estar en el programa nuevamente, Jorge. Cuéntanos, José. La Comisión para América Latina, la Cepal de Naciones Unidas, acaba de hacer público un reporte sobre extracción e industrialización de litio en la región, prefigurando las oportunidades y los desafíos para América Latina y el Caribe, por supuesto, en lo que se relaciona al mineral de la electromovilidad. ¿Cuáles son las guías y conclusiones de este reporte, según tu opinión, José? Según la Cepal, el litio es un metal insustituible para la producción de baterías de iones de litio y es, a su vez, un elemento fundamental para la transición energética, la descarbonización del transporte y el almacenamiento de energía generada a partir de fuentes renovables. En su reporte, la Comisión subraya que el mineral es un recurso estratégico por los países que cuentan con yacimientos abundantes, destacando a los que integran el triángulo de litio, que son Argentina, Bolivia y Chile, señalando que Brasil, México y Perú tienen la posibilidad de desarrollar niveles importantes de producción. Señala, a su vez, que el valor estratégico de los recursos se basa en la posibilidad que tiene de contribuir al desarrollo económico de los países en función de la creación de valor en lo que se refiere al aumento del PIB, las exportaciones, el empleo y la recaudación fiscal, siendo el potencial mayor el de las posibilidades de desarrollar capacidades productivas y tecnológicas que contribuyan a cambios estructurales en la economía de los productores. En ese sentido, la CEPAL señala que tal potencial exige a los estados, políticas y normas que favorezcan la creación de bienes públicos, desarrollo de capacidades e infraestructuras blandas y duras y la movilización y direccionamiento de recursos en el marco de una agenda de desarrollo productivo. Resalta, a su vez, los desafíos de la explotación del mineral que implican proyecciones en la demanda, sustitución del mineral, cadenas de valor y captura y distribución de renta económica y costos de supervisión de impactos ambientales y sociales, además de los impactos mismos en los ecosistemas naturales y sociales. El reporte, que es amplio y detallado en todas estas variables, su real importancia del litio en particular y la minería en general para toda la región latinoamericana, incidiendo en sus conclusiones que la minería de litio es terreno fértil para la cooperación y la coordinación intrarregional, fortaleciendo la posición de la región frente a la demanda de países industrializados y contribuyendo a su vez a evitar competencia a la baja de las cotizaciones del mineral, lo que podría a su vez favorecer a la región en las oportunidades que ofrece la industrialización de minerales estratégicos y el desarrollo de cadenas de valor de tecnología para la transición energética y la electromovilidad. Otro aspecto singular, José, es que Europa se ha venido embarcando en lo que a Wall Street Journal llama un renacimiento minero, en virtud del desarrollo de nuevas operaciones mineras en el continente tendientes a aliviar la demanda de minerales críticos en la Unión. ¿Cuál es el verdadero potencial minero europeo y cuáles son sus retos? Así es, el Journal destaca que los gobiernos en los países del continente están buscando equilibrar la seguridad en la oferta de minerales críticos para garantizar la transición energética con la oposición de distintos intereses que se oponen precisamente a un desarrollo minero regional. Según el diario, la necesidad de asegurar oferta adicional de cobre, níquel y litio para la manufactura de cables, magnetos, motores y celdas de baterías para las tecnologías verdes como los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y las baterías están impidiendo gobiernos y compañías a procurar materiales críticos forzando a su vez a que la permisología europea para desarrollar explotar minas se reduzca de años e incluso décadas a periodos más cortos. Tal urgencia sin embargo no es compartida por residentes en zonas rurales europeas y medioambientalistas preocupados por el impacto minero en ecosistemas sensitivos el conflicto es aún más costoso en la medida que Europa no cuenta en realidad con recursos mineros minerales extendidos a pesar de tal limitación hay actualmente 50 proyectos mineros en proceso en Europa cuya producción se espera para el año 2030 los proyectos incluyen minas de litio en Portugal y Alemania de cobre en Suecia plata y zinc en Bosnia y proyectos en Finlandia y Grecia en lo que el banco de inversión Widencase llama un renacimiento minero en la región tal perspectiva no es una exageración en la medida que no ha habido nueva actividad de minería en el continente por años tomando en cuenta que los permisos por una nueva mina en el mismo pueden tomar entre 10 a 15 años entre otras cosas por la ausencia de ingenieros y administradores con experiencia de campo para aprobar los proyectos como actitudes negativas frente a la minería en cuanto a la permisología la nueva ley de minerales críticos de la Unión Europea que revisáramos en el programa y en proceso de aprobación del Parlamento Europeo reduciría el proceso de aprobaciones medioambientales a dos años tales iniciativas sin embargo no alivian la oposición social de comunidades que recienten el legado de la minería en operaciones del siglo pasado que al menos en Serbia impidieron la operación de una mina de litio de río Tinto indica el journal sin embargo que frente a la necesidad de minerales críticos y las restricciones impuestas por China al galio y al germanio lo que está lo que está cambiando en Europa es la actitud de los gobiernos en cuanto a la minería generando un cambio de posición de parlamentarios que están empezando a explicar la necesidad y beneficio de la minería a sus constituencies a sus bases sociales sin que eso vaya a descuidar los altos estándares medioambientales adoptados por los países de la Unión Europea muchas gracias a José González desde Wall Street Nueva York para el bloque América Mining José González por supuesto también trabajando ya la revista Rumbo Minero si usted quiere adquirir la revista Rumbo Minero nada más que tiene que entrar a triple www.rumbominero.com y podrá tener cada 45 días gratuitamente la última edición con toda la información que tiene una gran cantidad de información que tiene la revista Rumbo Minero que se la damos con mucho cariño todo este trabajo Miguel bien Jorge es hora de dar pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Perú Minero es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo reúne a los líderes y profesionales de la minería durante una semana para debatir acerca de temas de interés nacional e internacional del sector con el propósito de intercambiar conocimientos presentar avances tecnológicos promover la inversión y fortalecer el sector Perú Min tiene como objetivo principal el promover el intercambio de conocimientos experiencias y tecnología en el sector minero así como fomentar el diálogo y la cooperación entre los actores involucrados en la industria minera en el Perú y a nivel internacional la minería es un sector fundamental para el desarrollo del país y es crucial llegar a un entendimiento de manera abierta y consensual el mensaje es acerca del rol fundamental que tiene el sector minero en el país es un motor para el desarrollo económico y es de suma importancia para nosotros transmitirle al público que la minería es una práctica que se realiza bajo estrictos estándares garantizando un impacto enteramente positivo para el desarrollo del país del 25 a 29 de septiembre los invito a ser parte de Perú 1036 la convención mineral líder en latinoamérica y en el mundo los esperamos bien como habíamos anunciado nos encantamos ahora con la doctora Elena Morettini ella es directora global de negocios sustentables de Globant bienvenida Elena a Rombo Minero un privilegio para nosotros tenerte acá muchas gracias muchas gracias y buen día a todos en un contexto donde la sostenibilidad es cada vez más relevante en la industria minera y energética ¿cómo cree que el liderazgo puede influir en la implementación exitosa de prácticas sostenibles en los proyectos digamos en los de gran envergadura ¿no? sí creo que el liderazgo juega un rol muy importante porque ante que nada es un ejemplo y es también a donde pasan las tomas de decisiones sobre qué envergadura justamente queremos darle a determinada temática ¿no? y la sustentabilidad hoy deja de ser una una temática que se basa por proyectos y no pasa a ser una estrategia con lo cual es justamente en el en el management de las empresas en el liderazgo que se decide si efectivamente la estrategia de una compañía quiere ser una estrategia que apunta a tener la sustentabilidad en el marco transversal del eje de los ejes de negocio de la compañía con lo cual el liderazgo tiene esa gran responsabilidad de tomar esa decisión de tener la sustentabilidad a nivel de estrategia y de hacerlo permear adentro de la compañía con el ejemplo y obviamente con las decisiones que uno toma respecto al negocio mismo Elena la innovación y la tecnología obviamente desempeñan un papel muy importante y clave en la transformación de proyectos mineros y de energía hacia la sostenibilidad ¿cuál consideras que es el papel del liderazgo en fomentar una cultura de innovación en estas industrias? De nuevo creo muy importante porque es una toma de decisión entonces si estamos decidiendo que efectivamente la innovación y la tecnología pueden llevar a escala todo lo que es sustentabilidad a nivel de empresa obviamente las decisiones que tomamos respecto a eso tiene una importancia muy muy grande y claramente hoy con el ritmo de cambio debido a innovación tan rápido es muy importante que eso pueda de nuevo permear adentro de la empresa y de las estructuras como uno de los pilares clave de transformación Ahora dentro de lo que es los temas sociales que es los conflictos sociales que es un tema que que es una cadena para nosotros en el sector minero peruano y también en otros países porque no se entiende bien los stakeholders a veces las comunidades no tienen la suficiente información para saber cómo discernir si realmente es como en cualquier negocio una buena empresa o una mala empresa ¿no? ¿Cómo pueden los líderes mineros y de energía gestionar de manera efectiva las relaciones con las comunidades locales para tener un impacto no solamente positivo sino sostenible? Es un tema como bien dijiste delicado ¿no? Es un tema que claramente atraviesa la industria energética y minería desde siempre el impacto en las comunidades locales y cómo efectivamente también tener una compartir todo lo que son las principales decisiones con las comunidades que son las que están directamente afectadas yo creo que no para usar un término de moda pero pienso que el concepto clave es el concepto de inclusión tenemos que estar sentados a la misma mesa no solamente para comunicar decisiones tomadas o resultados sino para compartir procesos así a determinado resultado es claro que la realidad económica de esa comunidad está muy atada a lo que hacemos desde un punto de vista de la industria que opera en el territorio ¿no? pero al mismo tiempo tenemos que tener esa inclusión inicial en la que serán las tomas de decisiones que estamos pensando con lo cual verdaderamente estar sentado a una misma mesa con la comunidad y locales para debatir qué impacto determinadas decisiones tienen sobre la comunidad es fundamental para que podamos hacerlo en una armonía social tan importante por cualquier país en el cual la industria esté operando ahora supongo que este proceso ayuda a fortalecer para que ya los conocidas ONGs antimineras no tengan mucha entrada si es que tienes una buena comunicación ¿no? Creo que el tema de la comunicación que vos dijiste es central es muy importante comunicar y sobre todo también no solamente comunicar la cantidad de acciones o de decisiones sino cómo la estamos comunicando y de nuevo no comunicamos resultados tenemos que comunicar procesos para que todos podamos entender desde el comienzo qué cosas estamos haciendo y hacia dónde vamos y eventualmente poder tener también un diálogo permeable para que si hay una discusión sobre determinados resultados o procesos se puedan cambiar hoy seguramente vivimos en una sociedad muy dinámica a donde hay esos aspectos de comunicación integración que son muy fuertes hay que tenerlo muy en cuenta para que podamos cambiar esos procesos y seguramente tener un impacto cada vez más compartido con las comunidades locales Elena un objetivo clave tanto para los proyectos mineros y energéticos sostenibles es la adopción de fuentes de energía renovables y la reducción de la huella ambiental ¿cuáles consideras tú que son las estrategias de liderazgo efectivas para lograr una transición exitosa hacia energías más limpias y procesos más sostenibles en estas industrias? Antes que nada si puedo me gusta recordar que ese proceso de transiciones energéticas que también se llama transición justa es una transición que tiene que tener en cuenta todos los cálculos y todos los elementos de una entera cadena de valor con lo cual claramente la minería juega un papel muy importante en esa transición porque sabemos que esa transición se basa sobre determinados minerales de los cuales bueno claramente Perú domina el escenario internacional cobre litio etc entonces antes que nada que la mirada sea siempre de punta a punta no podemos más concentrarnos en una parte del proceso tenemos que tener en cuenta que si justamente vamos a hacer energía renovable cuáles son los elementos clave de esa cadena de valor renovable de nuevo desde los minerales iniciales al impacto final que tiene no sé un panel solar a donde termina entonces tener en cuenta que esa cadena de valor para que sea sustentable de verdad las tenemos que considerar en su totalidad entonces creo que eso es un cambio muy importante también en el estilo de liderazgo explicando y siendo consciente de que esa cadena es una cadena amplia y no tenemos manera de estar omitiendo una parte la tenemos que tener en cuenta en su totalidad de acuerdo ahora para terminar cuál es el hito más importante de Global en temas de sostenibilidad y como geóloga segunda y última pregunta cómo la geología puede ser un motor de sostenibilidad energética bueno de un punto de vista Global seguramente creo que uno de los puntos más importantes sea hacia Global como compañía internamente que externamente es hacernos cargo de nuestras emisiones entonces en ese sentido calcular qué impacto tiene la tecnología respecto a emisiones se habla mucho de aviones transporte logística pero cada empresa y cada rubro tiene un impacto sobre la huella con lo cual nosotros calculamos el nuestro y fuimos pioneros en lanzar una iniciativa que es Green IT o sea cómo hacemos tecnología verde teniendo en cuenta nuestro consumo energético nuestra huella energética y de ahí nuestras emisiones así que en eso Global fue pionero y creo que es una de las líneas más importantes de entender cómo el rubro de IT cambia hacia un rubro que tenga en cuenta su huella energética en cualquier producto tecnológico se esté efectivamente inventando creando innovando de un punto de vista energético como geóloga claramente el planeta es responsable en un sentido positivo de todo lo que estamos produciendo como energía entonces creo que de nuevo un poco lo que dije antes tener presente que hay una cadena de valor que la tenemos que considerar de punta a punta desde la parte extractiva hacia la parte final de dónde terminan determinados productos energéticos o justamente medio para producir esa energía así que respetarlo en la totalidad desde lo que extraemos a lo que le devolvemos como digamos como insumos finales de desecho tenemos que tener en cuenta toda esa cadena y hacernos cargo bueno ok muchísimas gracias un gusto y un honor haberla tenido acá doctora Elena y esperamos en otra visita que pueda estar por acá por rumbo minero muchísimas gracias gracias a ustedes bien vamos a ver con 16 años de exitosa trayectoria expomina perú el evento minero más grande e importante del 2024 abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre expomina perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47 mil metros cuadrados que contará con más de 1200 stands separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024 expomina perú no lo dude más invierta bien invierta con los líderes los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el centro de exposiciones yokey mayores informes en www.expominaperu.com damos pase ahora al bloque de proveedores en rumbo minero tv damos pase al bloque de proveedores del sector minero bien en nuestro bloque de proveedores estamos ahora con Jesús de los Ríos Ochoa él es gerente de industrias de corporación Primax Jesús ¿cómo estás? bienvenido a rumbo minero gracias Jorge por la invitación muchísimas gracias para mí es un gusto estar en rumbo minero para poder comentar no de la oferta de valor integral que tiene primas en el mercado una oferta amplia para los requerimientos de la industria minera nosotros tenemos como ustedes saben bueno más de 25 años brindando experiencia servicios en el rumbo minero y trabajando con las principales minas con los más altos estándares de seguridad y el cuidado del medio ambiente ¿no? háblanos un poquito perdón Jesús háblanos un poquito justamente de eso de del portafolio de productos y servicios que le brindan al sector minero excelente Jorge mira Primax tiene más de 25 años como proveedor estratégico en la industria minera ¿no? siendo un proveedor confiable tenemos un portafolio que va de productos y servicios de productos líquidos gas lubricantes y filtros somos el único proveedor ahorita en el mercado que tiene un suministro detajado contando con cuatro fuentes de abastecimiento y 16 terminales de almacenamiento a nivel nacional lo que hace que ante cualquier coyuntura que puede existir de problema externo social político o de repente un problema climatológico podamos abastecer a la industria minera y normalmente las operaciones no se vean afectadas dentro del portafolio que tenemos también somos cuatro distribuidores de lubricantes Shell en el Perú que ustedes saben que el lubricante Shell en el Perú Shell es la marca número uno a nivel global por 16 años consecutivos es un lubricante líder tecnológico y son productos elaborados a partir de la natural GTM que cumple con todas las operaciones aprobaciones de los fabricantes de equipos originales Jesús ¿cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año y cómo evolucionó la tecnología e innovación de los productos o servicios de su rubro? Mira esta es una excelente pregunta Primas atiende actualmente a más de 45 operaciones mineras este año hemos sumado 5 nuevos clientes en el rubro de lo que destaca la sociedad minera Corona nuestro objetivo primordial es seguir consolidando nuestra posición y participación en el sector manteniendo nuestra cartera de clientes a quienes agradecemos por la confianza como proveedor que es Primas en el mercado estas alianzas son alianzas importantes que ratifican la confianza que tienen con Primas y que Primas nos compromete a seguir cuidando las prácticas medioambientales de responsabilidad social seguridad y salud en el trabajo a la fecha empresas importantes como Hat Bay Golf Angloamérica Keyabeco Raura Mercore Vizquimay Cerro Verde otorgaron distintos reconocimientos a Primas por una excelencia operacional esta excelencia operacional nos compromete a seguir haciendo bien las cosas a seguir apostando por la industria extranjera y sobre todo a seguir brindando a los clientes los productos y servicios que satisfagan sus necesidades ahora para terminar muy breve por favor Jesús cuéntanos un poco sabemos que tienen un trabajo post venta con los clientes muy importante cuéntanos un poco de esto si Jorge mira actualmente somos los únicos en contar con la plataforma Primasolucho es una plataforma virtual que informa sobre los consumos de combustible los estándares mantenimiento capacitaciones y información que requieren los clientes y esta herramienta tecnológica ayuda al seguimiento y la real información que tienen los clientes en sus operaciones de dinero así mismo también mira Che te comento cuenta con técnicos especializados que britan a los clientes seguimientos en todos los servicios potentes análisis de aceites usados servicios de asesoría personal in-house que brinca soporte técnico a estas operaciones y estas propuestas realmente generan valor en los clientes en el largo plazo yo los invito realmente a todos los clientes de industria minera en esta nueva etapa que va a haber Perumín 2023 estamos en el stand Papayón 1 ¿no? módulo del 123 al 126 ahí pueden ustedes conocer realmente la oferta que tiene Primas en el mercado minero y tendremos también el día jueves 28 les comento una participación de la Global Sector Manager de minería donde va a dictar una charla para los interesados sobre las próximas tendencias de la minería ¿no? De acuerdo muchas gracias Jesús de los Ríos por estar con nosotros y esperamos tenerte en otro momento felicitaciones por la labor Muchas gracias Jorge y bueno los esperamos en Perumín 2023 un gusto hablar con ustedes Excelente vamos ahora a la bolsa de trabajo en el sector minero gracias a la Headhunter KSR Global Curac adelante ¿Te gustaría formar parte de Cerro Verde? La minera anunció recientemente su programa de becarios 2024 en el que buscan ingresados de las siguientes áreas ingeniería de lunar ingeniería civil ingeniería electrónica ingeniería de sistemas informática relaciones industriales trabajo social economía para mayor información www.rumobinero.com y jobs.cure.com.pe Bien llegando al final del programa Miguel y amigos televidentes hemos tenido a Carlos Gallardo del Instituto Peruano de Economía ha sido muy claro si no hay minería para mí si no hay minería y cómo los diversos proyectos si se ponen en marcha que es lo que venimos diciéndole al gobierno si se ponen en marcha ya mismo podría mover la aguja de la economía rápidamente así es Jorge y bueno sobre todo que todos nuestros televidentes y los peruanos nos demos cuenta de la importancia de la minería ha sostenido esta primera mitad del año que ha sido muy mala a pesar de todos los problemas y las piedras que le ponen al sector con los conflictos sociales tramitología burocracia etcétera pero aún así nos sostiene así es también con Elena Moretti directora de negocios sustentables de Global importantísimo lo que ella dice todo el tema sustentable que se puede llevar a cabo en las poblaciones en las empresas y lo que realmente eso podría acarrear de manera positiva en el desarrollo de los proyectos mineros así es Jorge bueno tener en cuenta que solamente tenemos un planeta tierra y la sostenibilidad es básica no solamente con el sector minero sino en general con todas las industrias y es lo que nos ha ilustrado muy bien hoy día la doctora en toda la cadena como ella decía así es ok bien a nombre del grupo IGAMA queremos agradecerles la pregunta para nuestro twitter de twitter o x como se llama ahora de rumbo minero búsquela usted para poder participar en esta encuesta es la siguiente el ministerio de energía y minas ha publicado en el peruano un formato unificado para la declaración de compromisos sociales voluntarios en minería y otros sectores usted considera que a retrasa permisos y trámites b duplicará el trabajo con otras instituciones se generará conflictos entre comunidades recordarles por supuesto que ya viene expomina la gran feria el próximo año en 2024 ya viene la gran feria expomina separe su stand si es o quiere ser proveedor en unos minutos estará el programa perú construye para hablar de lo que es infraestructura y construcción siempre por la misma señal a nombre de Miguel Zavala que me acompaña y Jorge León Benavides les agradecemos y en unos minutos viene Perú Construido muchas gracias ¡Gracias!